Mira esta nueva forma de preparar el desayuno. Necesitaremos dos salchichas. Colocaré estas salchichas entre dos brochetas, haré cortes. Voy a enrollar estas salchichas en forma de círculo. Insertaré un palillo de dientes pequeño en ambos extremos. Voy a separar las yemas y claras de cuatro huevos. Agregaré margarina hasta cubrir el fondo. Voy a agregar las salchichas cortadas aquí y en medio de ellas las yemas. Una pizca de sal encima de las yemas. Y cocinaré a fuego lento durante cinco minutos. Y daré la vuelta a todo para cocinar por el otro lado durante dos minutos. Pondré todas las claras en un bol. Agregaré media cucharadita de sal, media cucharadita de perejil y media cucharadita de orégano y mezclaré bien. En una sartén a fuego medio, un poco de aceite, pondré todas las claras sazonadas dentro de esa sartén. Añadiré rodajas de tomate, perejil y queso mozzarella. Y cerraré nuestra tortilla. ¡Y nuestra receta ya está lista! ¡Adiós!